Hoy te traigo este vídeo para hablarte ni más ni menos que mi tercera y última adicción. Fui soltando vídeos hablando sobre mi adicción a la pornografía, mi mayor adicción en sí, que tuve por seis años, después de mi adicción en las redes sociales, que en sí de toda la vida también. Y después te traigo este vídeo que es sobre mi adicción a la comida, que literalmente yo pasaba años que por ahí, que por ahí no sé, estaba hiper gordo, era el míster gordo, literalmente, que hasta un primo mío me preguntaba, che, pero ¿cómo hiciste para hallar eso? ¿Cómo hiciste? Decidió, no, que pandemia, que esto, que aquello, pa, 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 pa. Pero vos podés estar en pandemia todo lo que quieras, que vos podés estar comiendo y comiendo bien y manteniendo una serie de ejercicios que haces día a día, entonces bueno. Pero igual en pandemia, viste, bueno, tenés 15 años, entonces creo que pasa de que no razonas bien y pensás básicamente como un boludo. Puedes llegar a ser así o en otros casos no, pero en cuestión. De que mi adicción a la comida literalmente fue de toda, pero de toda la vida. Yo te estoy hablando, o sea, ¿por qué te digo básicamente esto de por qué yo tuve adicción a la comida? Porque literalmente lo que era comer bien para mí, o sea, era un problema. Comer bien para mí era un problema verdaderamente y no sé cómo no llegué a tener diabetes, hasta incluso que vos por ejemplo, no sé, me dabas un tarro así suponente, no sé, hablándote de una boluda de esto, de maní con chocolate y todo aquello, yo comía, 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 y en menos de 5 minutos, en menos de 2 minutos, ya pum, ya me la terminaba comiendo todo y ya está listo, fulminaba. Fulminaba todo lo que comía y comía como un enfermo, ¿entendés? Y entonces, que eso es lo que me llevó a tener, a ser un gordo de mierda literalmente. No sé si le diría obesidad, aunque sí tenía, tenía lo que es una buena panza, tenía una buena panza, ¿ok? Pero yo no le diría que me llevó a una obesidad, pero o sea, fue algo que fue terrible por años y años, ¿ok? Hasta que, bueno, hoy en día, llevando un gran tiempo de entrenamiento, o sea, llevando un buen tiempo entrenando, todo, comiendo bien, peso hoy, hoy por hoy, peso 90 kilos, pero no sé, no tengo ni nada, como que estoy obeso ni nada, porque es mayor, o sea, es mayormente, es masa muscular, obviamente si grasa, tengo, tengo pancita, todo, pero es mayormente masa muscular, entonces, ¿cómo superé esto? O sea, ¿cómo lo superé? Y es, o sea, no es que haya un truco psicológico de esto, de aquello, y bla, 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 o sea, es más ni menos que darme cuenta de mi situación, de lo mal que iba a acabar si seguía haciendo la misma mierda, de lo mal que iba a acabar si seguía comiendo tanto azúcar, tantas cosas saladas, todo, porque, o sea, Doritos era Mr. Doritos, yo, o sea, era Mr. Comer todo ahí, pa, 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 entonces me di cuenta de mi situación, de lo que podría llegar a pasarme si seguía comiendo y comiendo, y aparte, yo enfrenté esa adicción, ¿ok? Yo dije, bueno, voy a intentar de comer bien, de comer bien, de comer bien, de comer bien, y de todas las veces que intenté comer bien, siempre fallaba, y ojo, esto fue por años, como en 2017 quise intentar, como en 2018 también quise intentar, creo que en 2019 también, 2020, no me olvido de 2020, después de 2021, deja la mierda, después de 2022, digamos que quise volver a empezar a comer bien, que es todo aquello, y después, hoy por hoy, 2023, ya que, bueno, ya estamos hablando de siete años al menos que no haya tirado hacia la SAP, digamos, pero intenté, de los años que quise intentar, en total fueron siete años, en la cual yo estuve intentando comer bien, ¿ok? Pero no era constante, eso sí, hasta que hoy por hoy soy constante y terminé comiendo bien, y ojo, de que cualquier adicción se puede superar, obviamente, esto no es, digamos, como tan fuerte, que puede llegar a ser muy fuerte lo que es adicción a la cocaína, lo que es adicción, no sé, a fumar marihuana, todo así, o sea, no es que sea, no es que igual, es como que dejando de lado, pero obviamente, personas de que tienen adicciones con drogas, es algo que es mucho más complicado, o diría que es mucho más complicado si lo llevas por años y años, ¿ok? Porque después sí es, digamos, o sea, sería más complicado si es por años y años, ¿no? Después, digamos, es como todo, literalmente, pero en cuestión de que cualquier adicción se puede superar, como yo lo superé, ¿ok? Porque me di cuenta de mi situación, me di cuenta que tenía que mejorar, que tenía que mejorar mi físico, todo, y aparte, bueno, de que si te la pasas comiendo mierda, y después vas al gimnasio, entonces me lo rendís un carajo, ¿ok? Entonces, la cosa es esta, es que, bueno, en cuestión, por años y años comía como el orto, obviamente, estás gordo, no tenés confianza, literalmente, tu ánimo baja, no tomaba nada de agua, literalmente, hoy por hoy tomo, lo único que tomo es agua, y si por ahí es sábado, domingo, digamos, supuestamente que me tomo alguna gaseosa, que todo aquello, pero en sí, de lo único, único que hago, es tomar agua, tomar agua y tomar agua, y que incluso, si me como una hamburguesa, una pizza, asado, lo que verga sea, tomo agua, porque aparte de que me hidrata, de que, o sea, es como que ya después lo otro no es lo mismo, ya la coca no es lo mismo después de acostumbrarte a tomar agua, ¿ok? Entonces, literalmente, si toda aquella persona, o sea, si vos que estás viendo este video, pasas que, che, mirá, no me puedo quedar, che, mirá, soy un gordo de mierda, che, mirá, tengo hasta, no sé, diabetes, hipertensión, soy obeso, tengo obesidad mórbida, todo eso se puede superar, todo eso se puede, se puede literalmente pasar, y literalmente ir al siguiente nivel, ¿entendés? El único que igual que no quiere cambiar, sos vos, porque literalmente se puede cambiar, o sea, todo se puede cambiar, todo tiene solución a la vida, menos la muerte, porque como dice mi viejo, todo tiene solución a la vida, menos la muerte, ¿ok? Pero en cuestión de que si vos realmente lo intentás y sos constante, aunque todavía no veas resultados, aunque no tengas ganas, aunque quieras, o te mueras de ganas por comer, no sé, esa torta, esa hamburguesa, esa pizza, todo, o que te mueras de ganas por hacerlo, no lo tenés que hacer, porque aparte que la constancia literalmente derriba todo, mata todo, ¿ok? Yo como por ejemplo cuando quería levantar los 100 kilos en pres de banca, ¿ok? Cuando quería levantar los 100 kilos en pres de banca, o por ejemplo cuando quería empezar a comer bien, constante, o sea, constantemente estar comiendo bien, de que yo intentaba, intentaba, pero no podía, no podía, no había resultado, no había resultado, no podía, no podía, hasta que ¡pum! Fui tan constante, empujé tanto, lo intenté tanto, de que al fin y al cabo, ¿qué fue lo que pasó? De que lo terminé logrando, porque fui constante, porque fui intentando, 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 y es como por ejemplo, no sé, es como por ejemplo, tal vez, dar un tiro libre y pegarle al ángulo, de tantas veces que lo intentes, va a ver una vez, o lo vas a intentar tantas veces que ya sabes cómo pegarle a la pelota y cómo, cómo, para que vaya, se eleve todo y haga la curva, para que pegue en el ángulo, o sea, tarde o temprano lo vas a terminar logrando, y que no es que temprano, porque no es de la noche a la mañana, pero, lo vas a terminar logrando, entonces, fíjate de ser constante, fíjate de, 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 de literalmente tener esa, esa disciplina, aunque no quieras, lo que no quieras hacer, o sea, hay que seguir intentando, porque si vos decís, ah, no, pero es que no puedo, ¿qué tal que yo? Bueno, entonces, quedarte siendo un fracasado, y listo, y ya está, y mudiste, mudiste siendo un gordo de mierda, y listo, ya está, ¿ok? Pero, si decís algo, cumplí tu palabra, porque si no cumplís tu palabra, entonces no tenés valor, o sea, no, no vales nada, no vales una mierda, entonces, fíjate de hacer lo que te toca, de no abandonar nunca, y entonces, mandarle para adelante como yo hice, porque a mí me costó años, años de mierda, años en la cual estaba así, y, o por ejemplo, estaba así de gordo, ¿entendés? Que, como dije, como dije al principio de este video, yo era Mr. Gordo, pero, la constancia, la disciplina, y el trabajo duro, me recompensó, como recompensa a cualquier persona, porque Dios, el universo te ve, y si cada día te ve, comiendo bien, o sea, yendo a entrenar, cada vez poniéndote más fuerte, moviendo esos pesos, esos pesos pesados, de que, de que literalmente son complicados, o que por ahí no tenés mucho rendimiento, mucha fuerza, pero vos vas y lo haces, vas a ver que vas a estar recompensado, literalmente, entonces, bueno, terminando con este video, lo único que, lo único que quiero que te lleves de este video, es de que yo, literalmente, pasé a ser Mr. Gordo, un gordo de mierda, a literalmente ser alguien hiperdisciplinado, de que estoy en volumen, me dice, che, mirá, estás flaco, ¿qué es todo aquello? Bueno, me la bajo un toque, eso sí, me la bajo un toque, porque estoy en volumen, no me digas que estoy flaco, aunque me la sube cuando me dicen, che, mirá, Damián, cada vez está más grato, ahí sí me la sube, pero entiendo que igual, comiendo bien, y toda esa cosa, y, bueno, lo que verga sea, uno está como que más flaco, digamos, ¿ok? O uno se nota flaco, ¿ok? Porque aparte no es que estás comiendo como típico gordo, estás comiendo bien, y, pero, estás consumiendo más calorías de las cuales necesitas, entonces, uno es como que se te hace esas panzas y todo, pero, bueno, además de todo eso, y seguir explicando que volumen, que es todo aquello, la cosa es esta, de que, si, o sea, o sea, yo quiero que vos entiendas esto, de que yo pasé de ser un gordo de mierda, a no tener fuerza, a literalmente ser un adicto a la comida, a que, literalmente, de que se me burlen, porque, che, mirá, Damián, vos, vos tal día hiciste esto, y me hiciste estar en vergüenza, y comías como un hijo de puta, y que es todo aquello, a mí me da vergüenza, a mí, literalmente, me da ganas de, pum, agarrar, y, conocer, me entendés a lo que voy, pero, pero bueno, yo creo que además de todas esas críticas, digamos, todas esas burlas, que es todo aquello, me sirven muchísimo más, porque en vez de tirar 100 kilos, o bueno, yo tiro 103, 105 kilos en prensa de banca, digamos, tirarme 110 kilos, ¿me entendés? así que, bueno, a pesar de las burlas, de sea lo que valga que pase, me chupa bien la pija, lo que no me chupa bien la pija, es como yo me siento, o como yo me siento no, sino que como yo estoy, ¿me entendés? o lo que no me chupa la pija, es como, sí, como yo estoy en el día a día, ¿me entendés? es que trato de, en base a cómo estar, o sea, tener buena salud mental, estar viviendo acá, y estar viviendo acá, y hacer todo lo que tengo que hacer, cumplir con todas mis responsabilidades, aunque sea domingo, aunque no tengas ganas, o que por ahí se me cierran los ojos, o lo que verga sea, pero cumplir, por ejemplo, con este video, y después subiendo video a TikTok y a Instagram, ok, y subir publicaciones acá a YouTube, todo, así que bueno, la cosa es esta, de que, trabaja duro, sé constante, y sé decir, tienes que ser disciplinado, y después vas a ser recompensado, y así que bueno, hasta acá por el video de hoy, y nos vemos en el próximo video.